Una hermosa casa en México que vivió una terrible tragedia y el lugar más enigmático de Manhattan hacen parte del recorrido de hoy. Así que prepárate, porque en Viral Top llegó la hora de realizar un nuevo recorrido de este tour por las casas embrujadas más aterradoras del mundo. La ciudad de Celaya Ubicada en el número 903 de la calle Francisco Juárez de la ciudad de Celaya, este inmueble suele poner la piel de gallina a todos quienes pasan por allí. Su historia es conocida por casi todos en la ciudad, y su sola existencia es prácticamente una leyenda urbana que ha aterrado a todos desde hace muchísimos años. Como es normal, la relación de esta casa con el mundo paranormal surge a raíz de un oscuro acontecimiento trágico que llevó a una joven familia a vivir la experiencia más amarga de su vida. Todo ocurrió durante los años 70, cuando dos jóvenes recién casados cuyo nombre ha ocultado la historia, adquirieron el terreno y construyeron la casa de sus sueños. Todo transcurría idílico para ellos, su situación económica mejoró notablemente, los hijos comenzaron a llegar, sus vecinos los apreciaban bastante, y poco a poco habían ganado mucha notoriedad en su comunidad. Para 1976, dos pequeñas hijas habían llegado al hogar y la armonía de la casa se vivía a diario. Pero entonces, en tan solo una noche, todo cambió para siempre. Era la madrugada cuando los dueños de la casa fueron despertados abruptamente por un grito proveniente de su antejardín. Ellos salieron inmediatamente a revisar y quedaron completamente impactados al encontrar a una de sus pequeñas hijas tirada en el suelo sin vida. La niña había sido arrastrada de su cama por algún intruso misterioso y después la asesinó. Nadie había visto nada, nadie era sospechoso, y el trágico suceso permaneció sin resolver. Como era de esperar, los padres de la niña quedaron devastados y el dolor fue tan profundo que incluso la mujer debió pasar una temporada en una clínica de reposo. Pero cuando salió de allí, no quiso volver a la casa, pues todo en ella le traía recuerdos de la tragedia. Finalmente, la familia decidió mudarse de aquel lugar y comenzar su vida en otro lado. Sin embargo, dejar atrás aquella casa les resultó imposible, pues debido a la tragedia nadie quería comprar el lugar. Por varios años, la casa permaneció en el abandono total y cada vez las historias paranormales se apoderaban de ella. Se decía que la niña continuaba habitando la casa. Su figura, acompañada de sus lamentos, eran reportados noche a noche en el lugar y todos evitaban siquiera pasar cerca de ella. Los padres de la niña, quien murió sin haber sido bautizada, pues sus padres eran ateos, comenzaron a pensar que quizá el alma de su pequeña no podía descansar en paz a causa de su nula espiritualidad. Por esto, decidieron comenzar su vida religiosa y buscaron la ayuda de un sacerdote, quien no dudó en visitar la casa abandonada para realizar varias limpiezas espirituales y un bautizo simbólico. Luego de esto, un aire nuevo pareció apoderarse del lugar y en pocas semanas pudieron alquilarlo. El arrendatario era un hombre que había llegado desde otra ciudad y no tenía conocimiento sobre lo que había sucedido en aquella casa. Por varias semanas, todo transcurrió normal, pero una tarde, el arrendatario se comunicó con los dueños de la casa y les dijo que se encontraba desesperado con la insaciable visita de una niña que todas las noches aparecía en la casa y comenzaba a correr y a tumbar los objetos. El hombre no entendía cómo esta niña lograba entrar, ya que, después de las primeras noches que lo hizo, él se aseguró de cerrar con llave todas las puertas y ventanas de la casa. Según contó, siempre que sentía su presencia, salía de su cama rápidamente a increparla, pero inmediatamente la niña se escabullía y se escondía. Los dueños extrañados le pidieron que les describiera a la niña y al hacerlo quedaron bastante impactados, pues la descripción era idéntica a su pequeña hija que había muerto allí. Cuando el arrendatario se enteró de esto, decidió abandonar de inmediato la casa y nunca jamás volver a ella. Desde entonces, la presencia del espíritu de la pequeña se ha seguido reportando constantemente, y no solo su aparición, sino también sus gritos, sus risas y sus llantos han sido escuchados por personas, incluso desde afuera de la propiedad. Cafeterías, tiendas e incluso comités municipales han ocupado la casa a lo largo de los años, pero ésta vuelve a ser abandonada en cuestión de pocos días, pues al parecer, la niña no acepta a ningún intruso y se encarga de hacerle la vida imposible a cualquiera que la habite. En la actualidad, la casa sigue deshabitada y aunque los propietarios continúan realizando mantenimientos en ella, jamás han querido volver a tomarla como su hogar. En todos estos años, la niña nunca se les ha aparecido, pero ellos han continuado realizando limpiezas espirituales en el hogar, con la esperanza intacta de que su pequeña al fin logre descansar en paz. Llegamos ahora hasta Manhattan, el más lujoso de los cinco distritos que conforman la ciudad de Nueva York. Allí, en la esquina de la calle 72 y la entrada este del Central Park, se ubica el majestuoso, histórico y misterioso edificio Dakota. Anteriormente, en esta serie hemos conocido aterradoras historias de varios apartamentos que espantan a sus vecinos, pero el Dakota va mucho más allá, pues no solo uno o dos apartamentos se encuentran embrujados, sino que el edificio en su totalidad es un portal directo al mundo de lo paranormal. La historia del lugar inicia cuando Edward Cabot Clark, uno de los hombres más ricos del siglo XVIII en los Estados Unidos, quien consiguió una enorme fortuna gracias a su fábrica Sirgen Sawin Machines, que llegó para dominar el campo de las máquinas de confección y que incluso en la actualidad continúa siendo la empresa más conocida en aquel campo. Comenzó a invertir en bienes raíces y vio el enorme potencial que aquella zona de Manhattan estaba adquiriendo, por lo que decidió comprar el terreno y contratar a la firma de arquitectos Jingwei Heidenberg para que construyeran un edificio de apartamentos de lujo. Todos los apartamentos tienen entre 4 y 16 habitaciones, techos a 4 metros de altura y un salón principal de 15 metros cuadrados. Cada uno de ellos cuenta con acabados únicos y están diseñados de forma tal que todos son diferentes entre ellos, aunque los pasillos y las zonas comunes sí cuentan con un diseño y estructura similar inspirados en el Renacimiento. Por supuesto, el edificio es uno de los lugares más exclusivos del mundo y nadie puede vivir allí sin la aprobación de la Junta de Propietarios, quienes se han dado el lujo de rechazar personalidades tan famosas como Billy Joel, James Simmons, Dennis Mayhell, Antonio Banderas y Melanie Griffith. Los puntos más importantes para ser aceptado por la Junta son poseer una gran fortuna, contar con respeto y reconocimiento público y creer respetar los fenómenos paranormales. Y por más curioso que suene, este último es quizá el punto más importante que tienen en cuenta los miembros de la Junta, a la hora de dar la aprobación para que alguien pueda vivir en el lugar. Y es que son tantos y tantos los fenómenos paranormales que ocurren allí, y los espectros que se cuenta habitan el edificio, que si alguna vez quieres comprar uno de los apartamentos, debes estar de acuerdo en compartir los espacios con estos seres del más allá. La conexión del edificio con el mundo fantasmal cedió incluso desde su construcción, pues los trabajadores encargados de las obras siempre aseguraron que una sombra oscura solía aparecer en el lugar, dejando a todos estupefactos. Pero el hecho más inquietante ocurrió algunos años después de que el edificio fuera inaugurado, pues en una ocasión, el administrador del edificio, cansado de que el portero se quejara constantemente de los fenómenos paranormales que presenciaba a diario, decidiera permanecer junto a él durante una noche entera, solo para demostrarle su equivocación. El administrador, quien era un hombre totalmente escéptico, trataba de darle explicaciones lógicas a los sonidos y los fenómenos que ocurrían en aquellos momentos, pero entrada la madrugada, tanto él como el portero, vieron que cuatro sombras negras ingresaron por la puerta principal recorriendo el pasillo y tranquilamente se dirigieron al sótano. Ante este suceso inexplicable, ambos decidieron bajar al sótano y mientras se encontraban inspeccionando el lugar, una enorme barra de hierro salió volando por los aires y se enterró profundamente en el pecho del portero, causándole una dolorosa muerte. Varios hombres fueron necesarios para retirar la barra del cuerpo del portero, pues ésta poseía un peso descomunal y el administrador quedó tan impactado por el hecho que terminó sus días internado en un hospital mental. Como este, cientos y cientos de fenómenos paranormales han sido reportados en el edificio y se dice que varios de sus residentes han perdido la cordura debido al temor que esto infunde en ellos. Por ejemplo, es muy conocido el caso de la actriz ganadora del Oscar, Judy Holliday, quien murió con tan solo 46 años y que pasó sus últimos días asegurando que una sombra que vivía en su apartamento quería llevársela al infierno. El edificio se convirtió en un referente para el mundo paranormal y logró mucha notoriedad a finales de los años 60, cuando el director Roman Polanski eligió el lugar para rodar allí la aterradora película El bebé de Rosemary, considerada una de las mejores películas de terror de toda la historia. Durante el rodaje, los actores y el equipo técnico atestiguaron un enorme número de manifestaciones espectrales y esto ayudó a crear la atmósfera sombría que posee el film. El mismo Polanski ha asegurado varias veces que temía inmensamente cuando debía dirigirse al edificio, pues no soportaba los fenómenos que atestiguaba a diario. Pero sin duda, el momento de mayor reconocimiento del edificio Dakota ocurrió cuando John Lennon, su residente más admirado, fue baleado cuando se disponía a ingresar al lugar. El mismo Lennon aseguró atestiguar muchos fenómenos paranormales e incluso le dio el nombre de la dama que llora al espectro que más veces atestiguó ante sí. Asimismo, tras su trágica y mediática muerte, John Lennon se ha convertido en uno de los fantasmas más avistados en el edificio. E incluso Yoko Ono, su esposa, se negó a abandonar su apartamento y vivió allí por más de 40 años, pues siempre aseguró que John la visitaba constantemente y que incluso solía tocar el piano para ella para que así lograra conciliar el sueño. Hoy por hoy, el edificio Dakota es considerado el lugar más enigmático de todo Manhattan, y como resulta casi imposible ingresar a él, los misterios que lo rodean siguen creciendo cada vez más y más, y por supuesto se ha convertido en la fuente de miles de historias enigmáticas que han convertido al edificio en uno de los lugares más legendarios dentro del mundo de la investigación paranormal. Y eso es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.